Buenas tardes Antonio Hola, buenas tardes, buenas Maella en fiestas Así es, Maella en pre-fiestas todavía, pero bueno, mañana empezamos Cruciclista Gaspolino Así es, bueno, pues hemos tenido el final de una etapa de la primera Bueno, pues con una gran asistencia de público Ha habido un accidente Sí, ha habido, bueno, ha habido un accidente Pues lo que pasa siempre, los coches no los habían apartado Una moto ha frenado, pues a lo mejor indebidamente por el coche que había Y bueno, ha habido un pequeño accidente, no sé la gravedad Pero creo que no mucho Muchísimas gracias Antonio A ti, a ti